Estamos con Víctor Moreno en la entrevista de Última Noticia. Bueno, Víctor, 7 y 0 comenzaron hasta el día viernes en el trabajo con los tribunales de Araguaia y tú has sido uno de los factores fundamentales. Bueno, han tenido tres salvados, tuviste un problema en la mano. Cuéntanos cómo ha sentido, cómo ha estado ese comienzo con los Tigres de Araguaia. Vino a la vela bastante contento. Hemos tenido un comienzo bastante positivo, no para mí, sino para el equipo en general. Yo creo que todas las piezas han funcionado al máximo y esa ha sido la clave. Víctor, ¿qué diferencia hay entre aquel Tigres de Araguaia el año pasado que comenzó tan mal y este? ¿Cuál crees tú que ha sido la diferencia principal? Yo creo que el arranque de nosotros en comparación al año anterior fue el trabajo en conjunto. Ha estado funcionando el picheo y el bateo. El picheo ha mantenido los huevos y el bateo ha reaccionado en el momento que hemos necesitado y esa ha sido la pequeña clave que no tuvimos en comparación a la temporada anterior. ¿Qué pueden esperar los fanáticos de los Tigres de Aragua del equipo cuando ya se ingresen? ¿Yan Henry, Luis Solarte, Joel Pinto, Valdo Arcia, Jorge Cortés y los americanos que están en la parada anterior? Yo creo que vamos a ser uno de los huesos duros de Roer, como se dice aquí en Venezuela, porque el equipo de nosotros, en comparación a esos jugadores que tú acabas de mencionar, va a estar más difícil. Víctor, hay un problema grande en los Tigres de Araguaia. Cuando ustedes clasifican en la temporada, no hay para nadie. ¿Es lo que están vizando otra vez por la séptima vez en los últimos años? Esa es la meta. Primero, clasificar a Ron Robbins. Y de ahí para allá, bueno, ya tú sabes la historia. Víctor, ¿y cuál es la preparación física de Víctor Moreno? La gente pregunta, bueno, ese hombre tiene un brazo de goma. Cuéntanos un poquito rapidito a los fanáticos, ¿cuál es la preparación física de Víctor Moreno? Mira, yo no trato de presionar, de que voy a correr un maratón y nada. Yo hago lo necesario para mantenerlo. Ya uno ya tiene que hacer lo necesario para mantenerse. ¿Cuál es el objetivo? Depende, depende. De repente yo lanzo dos, tres días seguidos y si puedo correr unos 12, 15 minutos. De lo resto, lo que doy son puros sprints cortos o largos para uno mantenerse, solamente mantenerse. Bueno, fue Víctor Moreno para la entrevista de última noche.